Sabéis, desde nuestro grupo llevamos denunciando todos estos últimos años que la ventanilla para solicitar las ayudas de emergencia social se cierra en septiembre. A todas las personas que van a solicitar esas ayudas de emergencia social se les dice que se han acabado los fondos y que, por lo tanto, tienen que esperar hasta enero para recibirlas. Eso es lo que pasa en Bilbao, porque, como sabéis, las ayudas de emergencia es un dinero que da el Gobierno vasco y que los ayuntamientos gestionan, pero en ayuntamientos como el Ayuntamiento de Donosti, en el momento que se acaba el dinero que aporta el Gobierno vasco, el propio ayuntamiento pone de su bolsillo para que nadie se quede fuera de esas ayudas de emergencia. Porque, como su propio nombre indica, evidentemente, si es una ayuda de emergencia no se puede esperar desde septiembre hasta enero para poder recibirla. En el año pasado, por ejemplo, en el área de acción social se quedaron 525 solicitudes sin atender por falta de fondos. 525 personas que les corresponde una ayuda de emergencia y que han tenido que esperar hasta enero hasta habilitarse una nueva partida presupuestaria para poder recibirla. Nosotros lo que estamos pidiendo es, básicamente, que se haga lo mismo que en el Ayuntamiento de Donosti o en otros ayuntamientos que también se hace, que es instalar al Gobierno municipal a garantizar los fondos suficientes para atender todas las solicitudes de ayudas de emergencia para el año 2014. Creemos que, bueno, es absolutamente factible y que solo es cuestión de voluntad política. Continuamente estamos diciendo que este ayuntamiento no hace más que poner facilidades a grandes empresas como el BBVA, como Iberdrola, para que se establezcan en Bilbao. Les ponen la alfombra roja sistemáticamente y lo que no puede ser es que a estas grandes empresas se les ponga la alfombra roja constantemente y que, sin embargo, a esta gente, a la gente que le corresponde una ayuda de emergencia social, se les cierre la ventanilla en septiembre por falta de fondos. Estas 525 personas tienen emergencias y hay que atenderlas en septiembre, no, desde luego, en enero. Y, bueno, sobre este tema también decir que el PP en su campaña que empezó en verano y que continúa después de septiembre ha presentado una moción en lo relativo al control de las AES y reclamar el dinero indebidamente entregado. Y, bueno, la campaña de Inicio Maroto, que ahora parece que se traslada, ya lo hemos visto el año pasado también, y vemos que este curso continúa, se traslada al Pleno Municipal. Nosotros, como consideramos que este tema es bastante serio y bastante grave, todas las acusaciones que está haciendo el Partido Popular, habíamos propuesto al Partido Nacionalista Vasco habilitar un cordón sanitario, como se llama, como lo mismo que se hizo en el Parlamento Vasco, de que, ante una nueva criminalización del PP con una moción incendiaria en el Pleno Municipal, que los tres grupos de la oposición la opiáramos, como se hizo en el Gobierno Vasco, y ni siquiera se entrara al debate de, bueno, de un discurso absolutamente racista y demagógico del Partido Popular. Bueno, el PNV no ha aceptado habilitar este cordón sanitario entre los tres grupos de la oposición y ha presentado una enmienda. Bueno, como ellos han presentado una enmienda, a nosotras también vamos a presentar otra enmienda y, bueno, lo que le vamos a interpelar directamente al PP para que, antes de empezar a criminalizar a las personas perceptoras de este tipo de ayudas de emergencia, que lo que hagan es aclarar cómo han financiado su sede de Bilbao, que aclaren esos fondos irregulares de dónde los han sacado y todos esos fondos irregulares que se puedan demostrar que, evidentemente, que se destinen para garantizar estas ayudas sociales. Basta ya de criminalizar y, desde luego, que primero miren en su casa el fraude que existe antes de venir donde los demás a darnos lecciones sobre un sistema que está asentado y cuyo fraude es absolutamente ridículo en relación a otro tipo de fraudes que existe en espacios más importantes.